La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Con la sangre de Cristo. Hermanos, pidamos a Dios por nuestras intenciones en esta Eucaristía. Pidamos al Señor por nuestras necesidades. Presentamos las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad y todas sus redes sociales. Pidamos al Señor por la preparación de la noche de la luz que se va a celebrar el próximo 31 de octubre, este año virtualmente, a través de las redes sociales, para que Dios nos conceda abundantes bendiciones a través de ese encuentro de oración. Celebramos esta Eucaristía también en acción de gracias por el cumpleaños de Migdalia Labrador. Pedimos a Dios por el eterno descanso de nuestros hermanos que han partido a la eternidad. Encomendamos el alma del Padre Yanis Alexis Gómez Zambrano, en la primera noche de su novenario, que Dios le conceda la paz y la alegría del cielo. También encomendamos al Padre Stephen Carney, a Pedro Alcántara Rosales Molina, a Hermelinda Chacón, a Marina Colmenares, a Henry Garnica Ruiz, a Víctor Julio Villamizar, a Fabio Parra Sánchez y por todas las benditas almas del purgatorio. Pidamos al Señor para que también nos libre de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia, para que nos conceda también el don de conciencia y responsabilidad de tomar las prevenciones. Pidamos por la salud de nuestros hermanos enfermos, de quienes han sido contagiados por el virus, para que Dios les conceda la pronta recuperación, la salud corporal y espiritual. También encomendamos a nuestros hermanos Alejandro Colmenares, Marina Cárdenas, Luis Chacón, Josué Palmer y su familia, y por todos los enfermos, para que Dios les devuelva pronto la salud. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Pidamos perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas. Ten misericordia, derrama tu gloria. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Jesús, que elegiste el seno virginal de María como digna morada, concédenos que, defendidos con su protección, celebremos con júbilo su gloriosa festividad. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero, una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues, ¿cuántos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo? Se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y así, ustedes son Cristo, son también descendientes de Abraham. y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca. Aleluya. Aleluya. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya. Aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca. Que rompe la roca. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a mis. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la multitud una mujer del pueblo gritando le dijo dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a mis. Señor. Queridos hermanos la mesa de la palabra la liturgia de la palabra que acabamos de compartir nos muestran un camino en nuestra vida cristiana que nos conduce desde el desconocimiento de Dios al conocimiento pleno de Dios o el querer simplemente cumplir la ley a tenerla como una luz para encontrarnos plenamente con el Señor y encontrar plenamente la dicha y la bienaventuranza. Está el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28 gritan a Jesús como un piroco a su madre a María pero Jesús les responde más bien la tarea que nos corresponde a todos dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica es a lo que nosotros debemos llegar en nuestra vida cristiana es a lo que nosotros debemos procurar cada día de nuestra vida en el ser cristiano en el ser católico en el vivir nuestros sacramentos en el amar la palabra de Dios y en colocarla en práctica en la primera lectura San Pablo a los Gálatas nos recuerda como llegó en primer lugar la ley y dice si la ley que por medio de Moisés recibimos fuera por ella simplemente recibiéramos la vida su cumplimiento su cumplimiento bastaría para hacernos justos es decir cumplimos la ley y con eso ya hemos encontrado la salvación pero no es así la ley viene a mostrarnos como un camino que nos conduce al encuentro con Dios que nos conduce a esa plena dicha de encontrar la palabra del Señor y dice San Pablo por medio de la fe en Jesucristo luego los creyentes pudieron recibir aquellos bienes prometidos entonces desde la ley hemos recibido la fe que es confiar en Dios que es conocer a Dios que es tenerle en nuestra mente en nuestro corazón para que nos guíe y San Pablo mismo coloca un ejemplo cuando no habíamos conocido la fe éramos como dominados por la ley que se hacía cargo de nosotros como si fuéramos unos niños común le decimos a los niños hagan esto no hagan aquello no caminen hacia allá no griten aquello hagan silencio como simplemente dictándoles la ley y si nosotros pensamos cuando comenzamos nuestra vida de fe tal vez éramos así simplemente creíamos que conocer el catecismo o lamentablemente aún pensamos que es así que con conocer el catecismo conocer los mandamientos de la ley de Dios podemos decir somos católicos pero lo vivimos podemos decir somos cristianos pero debemos también reflexionar si vivimos plenamente ese el ser cristiano y lo que significa que de la ley nosotros empecemos a vivir nuestra fe empecemos a vivir nuestro conocimiento de Dios y nuestra confianza plena en el Señor y luego esa fe nos lleva a alimentarla sostenerla a fortalecerla cada día con la palabra de Dios por eso Jesús nos dice hoy en el Evangelio dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios que nos alimenta que nos fortalece la sacramentalidad de la palabra que nos permite tener un encuentro muy cercano con el Señor siempre que le recibimos con esa disposición cuando le escuchamos con esa disposición de ser fortalecidos por la palabra de Dios de ser alimentados por esa palabra pues sin la palabra de Dios tampoco se sostendría nuestra fe y tampoco seríamos capaces de vivir ningún tipo de ley la fe y la palabra de Dios entonces es la que nos permite comprender que no simplemente vivimos la ley en este caso podemos decir la ley de Dios porque nos están observando porque nos están obligando sino porque nos dan la libertad la libertad de encontrarnos con el Señor la libertad de poder vivir el mandamiento del amor la libertad de hacer ese camino que nos permite ir construyendo el reino del Señor en nuestra vida encontramos sentido a esa ley que no nos oprime que no nos obliga sino que nos da la libertad para crecer en nuestra vida cristiana entonces de la ley empezamos a vivir la fe que es la confianza plena en Dios y esa fe fortalecida por la palabra del Señor cada día pero luego también Jesús dice en el Evangelio y la ponen en práctica escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica no simplemente es escucharla sino colocarla en práctica allí donde colocamos los frutos de nuestra vida cristiana donde construimos nuestra casa sobre la roca sobre Cristo y cada día en medio de los afanes de cada día que debemos afrontar damos esos frutos la colocamos en práctica ponemos en práctica la palabra de Dios desde la caridad desde la confianza plena en el Señor pues pidamos a Dios que nos ilumine con su santo espíritu para que cada día escuchemos este llamado del Señor a que encontremos el sentido a la ley que nos propone como un camino de libertad como un camino de dicha aceptándola y recogida principalmente en ese mandamiento del amor que de la ley nosotros vivamos plenamente la fe la fortalezcamos cada día con su palabra y la coloquemos en práctica como fruto de nuestra vida cristiana gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso que quiere iluminar y salvarnos pidamos por el Santo Padre el Papa Francisco y por todos los obispos para que guíen fielmente al pueblo de Dios roguemos al Señor por los que rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos para que fomenten la fraternidad y la amistad social y gobiernen con rectitud y justicia roguemos al Señor por todos los que sufren opresión e injusticia por los enfermos por quienes hemos encomendado en esta Eucaristía para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual pidamos por los afligidos para que encuentren la gracia de Dios y a todos nos mueva a remediar esos males roguemos al Señor roguemos al Señor por quienes estamos aquí reunidos por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía y para que todos vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia roguemos al Señor roguemos al Señor escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso jubilosos de poder celebrar la festividad de la madre de tu hijo te presentamos Señor estas ofrendas de alabanza y te pedimos que por este santo intercambio de dones se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte en esta festividad de la Virgen María porque al aceptar ella a tu unigénito en su corazón inmaculado mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz a Cristo preparó el nacimiento de la Iglesia porque al aceptar junto a la Cruz el encargo de tu amor recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo porque al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa a los cielos sigue mostrando su amor y protección a la Iglesia que peregrina hacia la vida eterna hasta que venga el Señor lleno de gloria por eso con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar diciendo Santo, santo, santo santo, santo es el Señor el cielo y la tierra están lleno de gloria de Dios oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana alabemos a Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo yanis sacerdote a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar danos 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 Gracias. 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 Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Y que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Acompañamos en la comunión espiritual a quienes siguen la Eucaristía, participan de la Santa Misa a través de Radio Natividad y sus redes sociales. Diciéndole al Señor que aumenta nuestra fe. Señor Jesús, aumenta mi fe. Para que no seas simplemente prisionero de la ley. Sino para que confiando en ti pueda encontrarte a través de tu palabra. La palabra que hoy nos alimenta y nos fortalece. Tu evangelio que nos invita a escucharte, a escuchar tu palabra, pero también para tener un compromiso de vida. Para colocarla en práctica. Que tu palabra, Señor Jesús, nos fortalezca. Que tu palabra, Señor, nos dé el consuelo y la salud que necesitamos. Que tu santa palabra, Señor, guíe nuestros pasos. Para que no solamente seamos guiados por una ley. Sino para que esa ley se convierta en vida. En vida, en tu palabra, que es tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Amén. Habiendo recibido el sacramento celestial, te pedimos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pidamos a ella, a la Madre de Dios, a la Virgen María, por todas nuestras intenciones, las intenciones que hemos presentado en esta Eucaristía. De manera especial, por los frutos espirituales de la decimaprimera Noche de la Luz, que este año lo vamos a hacer de manera virtual. Les vamos a compartir a través de las redes sociales y de Radio Natividad, para que todos podamos seguir encontrándonos con el Señor. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias al Señor. Padre Portland, Pedro 1 reina del cielo, llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde, aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como Tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios ¿Dónde estás tú? Está el Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.